... Buenos días a todos y bienvenidos a este panel titulado Español Lengua para la Internacionalización en el cual vamos a hablar todos los que estamos en el programa más unos alumnos que se unirán al final en la segunda parte del panel o tendremos una pequeña parada después de la intervención de la profesora Carmen Cazorla se incorporarán unos alumnos y los presentaré, si les parece, en ese momento Como vamos mal de tiempo, y son ocho minutos cada uno vamos a pasar directamente a la primera comunicación a cargo de la profesora Silvia Iglesias Recuero titulado Requisitos de Español en el acceso a los grados de lo cual habla a partir de su experiencia como profesora del Departamento de Lengua Española y también, como dice la rectora, que fue de grado no funciona tenemos una pequeña perdón perdónen cuando quieras perdónen el retraso ha habido un pequeño problema técnico bueno, como ven ustedes vamos a abrir este seminario sobre el español como lengua para la internacionalización y yo voy a hablar de un tema que, bueno, pues yo creo que es de interés para todos los grados incluso también para los másteres voy a hablar de grados pero se podría ampliar a másteres de la Universidad Complutense de Madrid voy a partir de la situación actual y, bueno, o qué motiva, digamos esta breve comunicación y es el creciente número de estudiantes extranjeros muchos de ellos sin dominio suficiente del español cuando acceden a los grados esto provoca dos, digamos, dos efectos perniciosos uno es, el más importante que es el fracaso en los estudios de estos estudiantes el fracaso o la extrema dificultad con que al menos en los primeros años incluso en los últimos de grado pueden cursar sus estudios y que lleva, bueno, pues a una desmotivación etcétera de los estudiantes y luego también para el profesorado las dificultades en el desarrollo de la docencia claro, los profesores se preocupan por esos estudiantes que parecen no progresar y no tanto por, digamos, faltas de conocimientos disciplinares como se ha dicho antes o de contenido sino por la falta de manejo de la lengua voy a hacer una pequeñísima visión del marco europeo y, bueno, llama la atención que en la Estrategia 2020 para la internacionalización de las universidades españolas del Ministerio de Educación se presente el español como uno de las fortalezas y de los ejes de actuación para la internacionalización del español el idioma español se presenta como un valor activo lo que hablábamos antes del español como lengua de internacionalización y en el DAFO donde se señalan las dificultades las fortalezas, etcétera se dice que una de estas oportunidades que tienen las universidades españolas para la internacionalización es el interés global creciente por la enseñanza en español y dentro de los objetivos y ejes de actuación aparece la enseñanza en español como uno de esos ejes de actuación incluso se cita al British Council que dice que ahora mismo el español es la lengua extranjera más útil y necesaria de aprender por supuesto, esto es el inglés, claro pero la segunda lengua extranjera más útil y la actuación dos que propone el Ministerio es dentro de aumentar el atractivo internacional de nuestras titulaciones es la formación en idiomas y cultura y dentro de ella además de la implantación de unos cursos de adaptación de los que luego hablaremos es decir, fomentar el acceso al español de estudiantes extranjeros que quieran estudiar en nuestras universidades no voy a parar aquí eso sería eso está todo tomado de ese proyecto de internacionalización y hablaremos luego de estos cursos de adaptación pero en principio lo que sí quiero que quede claro es que dentro del propio Ministerio aunque no haya habido una política digamos activa de defensa del español sí que está planteado el valor del español como uno de los atractivos de nuestras universidades de cara a un público internacional ¿Qué ocurre en el marco legal español? Bueno, no voy a he puesto una diapositiva muy larga pero bueno simplemente voy a hablar de que la LOMCE el problema procede de que en los accesos a la universidad tanto en la ley anterior como en la actual LOMCE el requisito de español saben ustedes que existen dos tipos de estudiantes extranjeros los que tienen convenio firmado que son casi todos los países europeos más China y otros países que no tienen digamos ese convenio bueno no voy a entrar en los procesos de homologación de los títulos de acceso pero en principio en ninguno de los casos para el acceso de estudiantes extranjeros al sistema universitario español se exige o se plantea como requisito el dominio del español eso sería la LOMCE esta es lo que corresponde a los alumnos a los estudiantes que no tienen y es verdad que la LOMCE si preveía unos procedimientos que las universidades pudieran tener sus propios procedimientos y requisitos de admisión pero si ustedes se fijan que están aquí no aparece el requisito de la lengua como uno de los fundamentales aparece aquí además de forma excepcional de forma excepcional se podrán establecer evaluaciones específicas de conocimientos y competencias que es donde yo creo que cabría pero no aparece de forma explícita por tanto digamos que en el sistema educativo en el sistema universitario español el requisito de dominio de la lengua no aparece digamos contemplado ilegalmente en el nivel ministerial ¿qué ocurre en el entorno universitario internacional? bueno pues ahí tienen ustedes exigen dominio de la lengua propia del país de la lengua nacional las universidades francesas las universidades alemanas las británicas las italianas las belgas en francés las neerlandeses los que tienen como lengua neerlandesa entre el neerlandés y el inglés las universidades fuera del marco europeo las universidades estadounidenses exigen requisitos de idioma las australianas bien mediante exámenes o mediante distintos tipos de certificaciones oficiales ¿qué ocurre en nuestro entorno UCM? bueno pues aquí empezamos con las digamos con las incoherencias porque hay requisito establecido a nivel europeo para los estudiantes de movilidad los Erasmus Plus tienen que acreditar al menos un B1 luego las universidades y los distintos estudios pueden incluso elevar ese requisito tenemos convenios con universidades norteamericanas reunidas y con la universidad de California donde los estudiantes al menos tienen que haber cursado dos semestres de español es verdad que vienen con distintos niveles pero al menos tienen que haber cursado los semestres de español y en la universidad complutense también los másteres y doctorados en filología hispánica exigimos requisito de español pero otros 21 másteres universitarios de la UCM también tienen requisito de español esto procede de una encuesta que hice en 2012 ¿no? a las distintas facultades para otros estudios en inglés estamos pidiendo el requisito de inglés y bueno pues nos encontramos o los másteres de las Mundo tienen aquí nos encontramos que si tenemos requisitos de lenguas para bien para másteres algunos másteres y para doctorado y tenemos requisito de lengua para los estudios en inglés los grados llamados bilingües ¿qué ocurre en las universidades madrileñas? bueno pues ya la universidad autónoma no lo presenta como requisito lo tienen ustedes aquí pero sí como recomendación necesario poseer un nivel de dos en su página de acceso a estudiantes extranjeros y la Carlos III también dice que podrá desviar a los alumnos que considere que lo necesitan a lo que ellos llaman los cursos de iniciación de los que luego hablaré aunque sea muy brevemente fíjense ustedes que normalmente se dice que todo el problema procede del convenio que firmó el Ministerio Español con China por el cual se permitía porque esto afecta sobre todo a estudiantes de procedencia china pero no solamente no quiero que pero bueno una de las cosas que se dice es que procede de ahí y fíjense ustedes que en ese convenio al final lo que ocurre es decir los alumnos pueden ingresar con su selectividad china lo acabo pero sin perjuicio de aquellos de aquellos estudios universitarios en los que sea preciso la superación de determinados requisitos de admisión así como un conocimiento suficiente del idioma en que se impactan las enseñanzas es decir que hay espacio legal para establecer el requisito también la NECA en sus normas señala que los grados las titulaciones pueden establecer condiciones o pruebas de acceso especiales siempre que lo justifiquen y lo consideren pertinente bueno ya para terminar porque tenemos un espacio muy breve cuáles son las propuestas visto digamos el problema visto los espacios digamos legales pues evidentemente yo creo que tenemos que ir a la reivindicación de un requisito de español como ocurre un requisito de lengua de idioma propio como ocurre en nuestro entorno europeo este requisito se podría alcanzar de dos maneras bien que fuera propulsado a nivel ministerial quizá a través de la propia estrategia de internacionalización de la CRUE en fin o en todo caso si eso no es así a partir de la propia universidad habría que ver las condiciones legales en que la universidad puede establecerlo la universidad en cuanto tal puede establecerlo como requisito ya digo que la 11 daba ese margen pero claro como hemos digamos como está ahora mismo suspendida o se va a suspender pues no sabemos en que va a quedar pero si no como requisito de los propios grados es decir aquellos grados que tengan un mayor número de estudiantes extranjeros yo creo que debería ser en todos los grados pero si plantear un requisito de español para los estudiantes que no lo tienen como idioma materno claro esto posibilita el éxito de los estudiantes o estudiantes extranjeros pero además resalta el valor añadido del dominio del español porque actualmente en este mundo globalizado casi todo el mundo sabe inglés y el español es la segunda lengua que se debe conocer hay pioneros ya aquí tenemos además al vice decano el grado en economía ya ha aprobado este requisito la ANECA ha aprobado para su grado en economía están ahora en negociación para los grados de administración y empresas y seguros banca, finanzas modifica aprobado por la ANECA aquí se lo pongo donde exigen un nivel B2 con una serie o bien un examen por el centro Complutense de Español o bien con una serie de diplomas reconocidos ¿cuáles son las cuestiones que tendríamos que plantearnos? bueno se puede plantear como un requisito de entrada como hecho económica se puede plantear también como un requisito de permanencia es decir en el paso de primero a segundo habría que acreditar un nivel de idioma por ejemplo un nivel B2 eso habría que discutirlo a lo mejor el requisito no tiene que ser el mismo para todas las titulaciones estoy pensando en titulaciones de ciencia donde a lo mejor el requisito de español podría ser un B1 mientras titulaciones de sociales o de humanidades a lo mejor requeriríamos un B2 o incluso en casos más específicos un C1 y luego habría que ver efectivamente qué nivel se va a pedir y cómo se va a acreditar ese nivel eso serían cuestiones que quedan abiertas como propuesta complementaria y para no perder digamos el alumnado extranjero que podría desanimarse ante ese requisito de lengua yo creo que hay que poner en marcha lo que en inglés lo que las universidades inglesas llaman los foundation courses y que nosotros podríamos llamar cursos de adaptación de iniciación cursos puente que sería fundamentalmente un curso previo a la admisión en los grados un curso con un español intensivo es decir con 750 a 800 horas de español que pudiera incluir además dentro de esas horas el lenguaje de especialidad de la carrera que se quiere plantear y que además tuviera asignaturas preparatorias entre las que esto habría que ver cómo quedaría para el reconocimiento de crédito ya se pudieran incluir alguna básica de grado de tal manera que el alumno que superara ese curso puente o curso de adaptación tuviera reconocido su acceso su matrícula en el grado al que sea por supuesto aquí habría que hacer varias ramas luego si quieren hablamos más de esto pero yo creo que habría que ponerlo he dicho que la Carlos III los tiene previstos pero la Carlos III de los 48 créditos que plantean estos cursos solo 12 son de español que me parecen totalmente insuficientes qué objetivo el dominio suficiente del español para los futuros alumnos de grado la terminología de la especialidad que a veces es muy importante y además la acomodación al sistema español de enseñanza universitario y a la propia universidad creo que eso favorecería es verdad que podría alargar en un año los estudios pero en la práctica nos estamos encontrando que ese alargamiento se produce por falta del dominio del español por último además usted tendría que venir acompañado también de la pronunciación perdón de los cursos de cursos intensivos de verano pero específicos para alumnos que se van a matricular a lo mejor alumnos que no vienen sin saber español pero que tienen un nivel B1 les falta un poco etcétera entonces bueno para terminar porque con una prescripción incluso condicionada a la superación al logro del nivel B2 con esto bueno pues para resumir brevemente creo que es el momento de plantearnos establecer un requisito de español para los grados creo que eso además debe ir acompañado de la convicción y por tanto la publicidad correspondiente de que el español el dominio del español va a ser un valor añadido para todos esos estudiantes extranjeros que quieran cursar sus estudios en la Complutense y creo que debemos tomar medidas como han hecho en universidades británicas sobre la preparación de estos alumnos por cierto tenemos también ya programas en marcha que en cierta manera el programa de Nanjín el programa que tenemos con la Universidad de Nanjín que preparan a los estudiantes previo a que cursen el grado en el dominio del español lo que pasa que estos cursos de iniciación podían ser un poquito más ambiciosos e incluir iniciación a materias con las que luego se van a encontrar en los estudios que cursen nada más muchísimas gracias muchas gracias como vamos muy mal de tiempo si hay alguna pregunta concreta la podemos hacer ahora en un minuto y si no lo podemos dejar que os parece todo para un debate final mejor ¿no? ¿alguna aclaración concreta para la profesora Silvia Iglesias? el micro que no se oye bien a ella no que nos pongamos el micro bien pues ahora toma la palabra la profesora Cristina Sánchez López directora del departamento de lengua española quien nos va a hablar de la experiencia de los estudiantes chinos en el grado de español logros y retos futuros ¿dónde le doy para que empiece? espera bueno buenos días discúlpeme si voy un poco rápido voy a hacerlo de forma muy telegráfica para dejar solamente las principales ideas el título de mi presentación es la experiencia de los estudiantes chinos y demás extranjeros en el grado de español logros y retos futuros he hecho este añadido que está entre paréntesis por las razones que luego les voy a explicar yo creo que está justificado en mayo de 2013 la revista Tribuna Complutense publicó esta portada esta noticia una Complutense cada vez más internacional donde se informaba de que el número de estudiantes extranjeros en la UCM se había multiplicado por 11 en los últimos 10 años del 2003 al 2013 en ese reportaje se decía que uno de los el contingente más numeroso de estudiantes extranjeros era justamente el de estudiantes procedentes de China que en ese momento en mayo de 2013 eran unos 1500 estudiantes la razón de que hubiera tantos estudiantes chinos en la Universidad Complutense ya la ha mencionado la doctora Iglesias y era que la orden ministerial que regulaba el de 2010 que regulaba el acceso a los estudios de grado contemplaba que ciertos países que se explicitaban en el anexo 1 de la orden ministerial verían reconocidos sus exámenes de ingreso para las universidades de sus países inmediatamente por la selectividad en los países los países que veían reconocido automáticamente su selectividad eran el bachillerato internacional y las escuelas europeas como es lógico los países europeos que tienen ahí que son como veintitantos casi treinta y China esto dibujaba este mapa del espacio europeo de educación superior que es muy muy llamativo por cierto de este mapa de espacio europeo de educación superior quedaba excluido no solamente todos los países de África la mayor parte de Asia y toda América sino lo que es muy sorprendente los veinte países de habla hispana cuyos estudiantes tienen como lengua materna el español que de forma automática serían capaces de seguir unos estudios universitarios en España solamente porque dominaban la herramienta fundamental que era el idioma la afluencia de estudiantes chinos en los grados a raíz de este nuevo requisito de acceso fue que los profesores y las autoridades académicas nos encontramos con un nuevo tipo de estudiante extranjero en nuestras aulas diferente del que habíamos conocido hasta ese momento hasta ese momento nosotros acogíamos en nuestras aulas a estudiantes era y visitantes que tienen pues esas características a mi modo de ver que tienen ahí venían aquí para cursar un cierto número de créditos en asignaturas que no tenían por qué ser de la misma titulación la procedencia era europea los requisitos de superación de las asignaturas eran flexibles porque muchas veces estos estudiantes solo con la asistencia se les daba un papel y en su universidad se les reconocía a veces la nota que nosotros les poníamos era ponderada de tal manera que bueno pues un 5 aquí les valía por un 10 allí o un 8 allí vete tú a saber eran estudiantes con otras características si suspendían podían recuperar estas asignaturas por vías distintas de los estudiantes españoles de los estudiantes de aquí el nivel de lengua nosotros sabíamos con qué nivel de lengua porque tenían que acreditar un cierto conocimiento de español en sus universidades de origen para poder venir aquí y el sistema de enseñanza aprendizaje era más o menos homologable con el sistema nuestro los estudiantes que entraban a partir de 2010 por la vía de la homologación automática tenían unas características muy diferentes venían a cursar el título completo mayoritariamente eran chinos pero no solamente chinos por eso he añadido ese paréntesis porque en el estudio que les voy a presentar a continuación estoy hablando de todos los estudiantes que han entrado por el sistema de homologación aunque es verdad que el 80% son chinos tenían que cumplir para aprobar las asignaturas los requisitos generales del grado y adquirir las mismas competencias que los estudiantes que entraban por la selectividad española las vías de recuperación de las asignaturas eran generales y tienen las mismas convocatorias número de convocatorias que todos los demás respecto a su nivel de lengua no será desconocido porque nadie nos decía con qué nivel venían estos estudiantes ninguno que procediera de homologación y en muchos de los casos el sistema de aprendizaje enseñanza era diferente por favor nadie entienda diferente como mejor ni peor simplemente diferente ¿de acuerdo? no era nuestro el resultado al tener estudiantes con una procedencia tan distinta muchos profesores desde el principio tuvimos la impresión de que a esos estudiantes les costaba mucho seguir nuestras clases porque no dominaban el idioma porque tienen unas costumbres de enseñanza muy diferentes porque incluso su forma de trabajar con el profesor era distinta yo al cabo de dos o tres años de dar clase a estudiantes chinos en el primero de grado me dijeron no, si no te preguntan en clase no porque no no tengan interés sino porque ellos consideran en su cultura que es una falta de educación de educación molestar al profesor en fin esto pone una serie de condicionamientos que a nosotros los profesores nos hubiera gustado conocer yo creo que la universidad tiene la responsabilidad no solamente de hacer en fin sacar pecho porque tenemos muchos estudiantes extranjeros nosotros tenemos la responsabilidad de comprobar que ellos están recibiendo aquí lo que vienen a recibir y que están aprendiendo lo que tienen que aprender y que salen con un grado con las competencias con las que tienen que salir y que no se sienten perdidos por las circunstancias personales que ellos traen en ese sentido yo creo que la universidad debería hacer una evaluación interna de estos estudiantes y comprobar el número de estudiantes homologados que entran por esta vía que tenemos su tasa de abandono su tasa de rendimiento su tasa de graduación y compararlo con los alumnos de otras procedencias no para estigmatizar a nadie al contrario para ayudarlos y resolver sus problemas porque es nuestra responsabilidad no solamente llenar las aulas sino darles lo que necesitan para hacer este estudio este estudio no existe entonces con la colaboración del vicedecano de Relaciones Internacionales a través de la oficina de Erasmus pedimos a GEA que nos dieran los datos desglosados de estos estudiantes por lo menos para saber cuántos eran y cómo les había ido y cuántos habían perdido por el camino nos dijeron que era imposible tener estos datos porque GEA no discrimina así es que bueno yo no me rindo fácilmente entonces estudié un caso piloto el caso piloto es el de mi asignatura de primero que se llama Introducción a la Gramática del Español asignatura básica del grado de Español Lengua Literatura se da en el primer curso en el primer cuatrimestre de tal manera que yo que llevo dando esa asignatura desde que se implantó el grado y que me siento muy satisfecha con ella he sido muchas veces la primera cara que han visto estos estudiantes entonces he hecho un estudio de mi grupo durante el quinquenio del 11 al 16 de esta asignatura se dan más grupos no puedo decir nada sobre lo que han hecho otros profesores en ese grupo de acuerdo esta es mi experiencia por lo tanto ese estudio es absolutamente subjetivo bueno subjetivo no los datos son objetivos de acuerdo pero es absolutamente sesgado y no se tiene que tener en cuenta para nada así es que ustedes tómenlo a beneficio de inventario por cierto en el grado de español no enseñamos español enseñamos gramática del español literatura del español fonética del español pragmática historia de la lengua etcétera no enseñamos a hablar el número de estudiantes internacionales que yo he tenido en estos cinco años lo tienen ahí en la columna con los números en rojo tienen el número de estudiantes Erasmus y visitantes que ha ido increchendo de 5 a 13 26 27 hasta 30 en los estudiantes que tienen en azul son los estudiantes que proceden del sistema de homologación mayoritariamente chinos de acuerdo fíjense que este número ha ido decreciendo de forma llamativa tenía 10 12 10 en los primeros años pero sorprendentemente en los dos últimos cursos he tenido 2 y 6 respectivamente este es el porcentaje de estudiantes de distintas procedencias en mi curso en azul están los estudiantes de español ahí se ven los porcentajes no el número total en azul están los estudiantes españoles en rojo los procedentes de homologación y en verde los alumnos Erasmus y visitantes fíjense que cada vez tengo más alumnos y visitantes en mi último curso era como un 50-50 esto exige ciertas cosas pero de eso tendríamos que hablar otro día esta es la tasa de rendimiento que yo que he podido calcular cuidado yo no sé estadística probablemente hasta me he equivocado al sumar pero bueno lo he hecho con la mejor con toda he puesto toda mi capacidad para los números en esta tabla ahí tiene la tasa de rendimiento es decir el porcentaje de alumnos aprobados entre junio y septiembre en cada año en la columna en azul tiene los estudiantes el porcentaje de alumnos españoles aprobados en rojo los procedentes de homologación y en verde los Erasmus y visitantes fíjense en que en el caso de los estudiantes españoles el año que tuve peor rendimiento fue en el 14-15 solo se me graduó solo me aprobaron un 78% de los estudiantes y el año con mejor porcentaje pues fue el año pasado el 15-16 que aprobaron un 86,8% el caso de los alumnos Erasmus y visitantes es muy sorprendente porque son tienen muy buenos resultados y eso que ellos los que suspenden en junio no se presentan en septiembre porque sus calendarios académicos y eso es otro tema en sus universidades empiezan en agosto con lo cual en septiembre aquí no están entonces muchos de ellos pierden la posibilidad de aprobar simplemente porque no se pueden presentar al examen de septiembre aún así fíjense que la tasa más baja de rendimiento fue en el curso 11-12 donde tuve un 60% de aprobados y la más alta fue en el curso 12-13 donde llegaron a superar a los españoles y tenían un 92% de aprobados son alumnos realmente muy que tienen muy buen rendimiento en cambio los alumnos procedentes de homologación no llegan nunca al 70% de aprobados están en un 50 un 60 un 66% como mucho aquí les he traído la nota media de los aprobados es decir no solamente cuantos aprueban sino que nota media me sacan la nota media que me sacan en el caso de los españoles está entre un 6,6 y un 8,4 el mejor año y la de los estudiantes erasmus y visitantes también es bastante alta está entre un 7,3 y un 7,8 el mejor año esta es la nota media en el caso de los estudiantes procedentes de homologación fíjense que la nota media es bastante más baja está entre un 5 que es lo mínimo claro y un 6,9 tampoco llegan al 7 ¿qué análisis hay que hacer? vamos a ver el análisis por supuesto excluye que los estudiantes procedentes de homologación sean más torpes o menos dedicados que los estudiantes que vienen por otras vías en absoluto yo jamás he pensado eso por el contrario son estudiantes que son muy disciplinados y a los que probablemente el gobierno de su país les ha becado para venir aquí a gastarse muy buenos dineros en estudiar con lo cual habrán pasado un requisito de selección muy fuerte es decir son muy buenos alumnos y la prueba está en que los alumnos que vienen con nivel de español son muy buenos y tienen muy buenas notas entonces el problema no está en la capacidad que tengan los estudiantes tampoco se puede decir en general que los estudiantes Erasmus que vengan de Francia o de Alemania es que sean inteligentísimos lo son pero en fin es que ni me planteo que esta pueda ser la razón de los diferentes resultados de rendimiento en unos casos y en otros entonces ¿dónde está la diferencia? pues yo creo que está en el nivel de lengua a los alumnos Erasmus y visitantes les exigimos para venir a estudiar aquí un nivel C1 ocasionalmente un B2 este nivel por cierto ha ido incrementándose a lo largo de los años ¿de acuerdo? en los primeros años pedíamos un nivel aceptábamos estudiantes Erasmus y visitantes incluso con un B1 y nosotros hemos ido endureciendo estos requisitos y solo pedimos ahora solo aceptamos alumnos con un C1 o con un B2 en caso ocasional para los estudiantes homologados no existe requisito de idioma nosotros no sabemos con qué nivel de lengua vienen ni si tienen un nivel suficiente ¿de acuerdo? entonces yo creo que aquí está la razón esto ya lo voy a pasar muy rápido porque lo ha dicho la doctora Iglesias desde el primer momento nosotros nos dimos cuenta de que el problema que tenían estos estudiantes era el nivel de lengua y pedíamos que se hiciese algo para solucionarlo y nos decían bueno pues nada que hagan los cursos del centro de enseñanza de español o los cursos del CSIM pero claro esto no es suficiente y por otra parte nos decían no existen argumentos legales ni requisitos legales para exigirles a estos chicos un nivel de idioma eso es falso es falso porque en el artículo 3 de la orden ministerial que regula el acceso se dice que los estudiantes deberán poseer un adecuado conocimiento de la lengua en la que se imparten las enseñanzas de grado y que las universidades podrán establecer pruebas que acrediten dicha competencia lingüística esto está en la misma orden ministerial que homologa las selectividades de otros países con nuestra selectividad lo que pasa es que poner en marcha estas pruebas a las universidades les debía resultar difícil pero no era imposible y mucho menos ilegal además de las dificultades propias de no tener un nivel suficiente de español es verdad que nuestro grado de español tiene unas dificultades específicas en nuestro grado de español la lengua instrumental también es el objeto de estudio y los sistemas de evaluación nuestros siempre incluyen la destreza lingüística nosotros no hacemos exámenes de test exigimos en los exámenes es un cierto dominio expresivo y ortográfico y además y esto debe de suponer también una cierta diferencia en los estudiantes respecto del español que pueden haber estudiado en sus países de origen en sus países de origen se les enseña a hablar y escribir correctamente el español y cuando vienen aquí nosotros pensamos que eso ya lo saben y nos ponemos a enseñarles morfología histórica fíjense que ¿cómo se solucionaría este problema? consiguiendo que los estudiantes que vengan a estudiar aquí tengan el nivel de lengua suficiente para poder tener el éxito que son capaces de tener porque son capaces de tenerlo alguien podría decir si pedimos unos requisitos de lengua de entrada muy fuertes entonces nos vamos a quedar sin estudiantes pero permítanme que vuelva a la lista de los estudiantes Erasmus visitantes y los homologados nosotros hemos ido endureciendo los requisitos de idioma para los Erasmus durante estos años y cada vez tenemos más y cada vez tienen mejores rendimientos y en cambio con los procedentes de homologación cada vez tenemos menos ¿por qué? hombre porque vienen aquí y chocan con un muro claro no sacan lo que esperan vienen estudiantes realmente muy buenos y resulta que no pueden tener las notas que esperan entonces se frustran es lógico yo no mandaría a ningún hijo mío a que se diera contra una pared ¿no? ¿qué retos futuros hay desde mi punto de vista establecer requisitos de idioma de español en los grados? todas las universidades los tienen incluso las del anexo 1 vayan si ustedes a Alemania a estudiar germanística sin saber alemán a ver cómo les va ahora también lo tienen algún título de la UCM y luego es nuestra responsabilidad proporcionar los medios adecuados para alcanzar ese requisito de idioma podríamos implantar un año cero como ha dicho la autora Iglesias ¿cuál es la duración media de los estudios de los estudiantes extranjeros en la universidad complutense? a mí me gustaría saberlo y de hecho nuestro grado de español va a pasar por la renovación de la acreditación y no lo sabemos yo no lo sé Silvia no lo sabemos pero es que tendríamos que saber estas cosas porque nosotros tenemos responsabilidad si la duración media de los estudios son seis años para un grado de cuatro supongamos pues podríamos ofrecerles a los estudiantes extranjeros un curso cero que les permitiría ponerse en la casilla de salida con preparación suficiente para terminar el grado en cuatro años y resulta que ganarían incluso tiempo estas cosas solo se pueden arbitrar si se estudia realmente con profundidad la situación que tiene nuestra universidad o se podría hacer como decía la autora Iglesias un primer curso flexible estoy completamente de acuerdo en fin esto son la situación actual y yo creo que el reto que tenemos es de verdad conseguir que nuestra universidad acoja a estos estudiantes con todas las garantías de éxito con todas las garantías de éxito porque esta debería ser nuestro nuestro objetivo muchas gracias gracias a la doctora Cristina Sánchez que creo que ha explicado de manera brillante en un tiempo en un tiempo récord un problema enormemente complejo según iba escuchando a la autora Iglesias a la autora Cristina Sánchez perdonen el inciso como moderador me lo permito y como vicedecano también lamento que no haya más gente en esta sala que no estén los más decanos de otras facultades aquí vicerectores o gente que está llevando GEA el vicerectorado de calidad por dentro etcétera yo creo que lo que deberíamos hacer todos es unas jornadas sobre el español como lengua de internacionalización o sea que a lo mejor esto podría servir esta mesa redonda donde estamos comprimiendo tantas cosas no sé lanzo la idea a mis colegas de lengua que pudiera servir para reflexionar toda la universidad complutense sobre estos problemas que son verdaderamente complejos bueno tiene la palabra ahora el profesor Eugenio Bustos Gisbert que va a hablar de variedades del español de América dos puntos en la ola más internacional de la UCM bueno tengo que aclarar que el título no lo he puesto yo lo ha puesto el profesor López Ríos que yo no sé no sé si realmente es la clase más con mayor número de estudiantes extranjeros y desde luego no es por mí la razón es obvia y tiene que ver con esto que recoge etnolog es decir el hecho de que el español está en el top de las lenguas más usadas funcionalmente o con esto que son datos de Cervantes que indican que es una de las lenguas más habladas del mundo sea cual sea el número que no me interesa gran cosa esto tiene como consecuencia es la última asignatura que hay ahí que sea una de las más visitadas por los estudiantes extranjeros que vienen a nuestra universidad bien lo primero que supone recibir tantos estudiantes extranjeros pues yo lo desgloso siempre primero en un reto en segundo lugar una ventaja en tercer lugar una responsabilidad y en cuarto lugar un privilegio un reto ¿por qué? pues un reto primero por la diversidad de lenguas y cuando digo la diversidad de lenguas me refiero a los escasos conocimientos que el que habla tiene de otras lenguas extranjeras me he tenido que aprender en ocho lenguas diferentes cómo se dice la palabra paperas que tiene sentido en las clases que doy para hablar de determinado tema porque no sabía cómo se dice paperas en chino o cómo se dice paperas en alemán no tenía la más remota idea en segundo lugar diversidad de conocimientos previos esto ya se ha dicho es decir son muy desiguales los conocimientos que traen nuestros alumnos no solo de idioma sino también en qué año de carrera están en sus países no es lo mismo que te venga un estudiante de grado de primer año o un estudiante de grado de tercer año sea cual sea su procedencia o que venga de Francia a Alemania o venga pues de Inglaterra por poner ejemplos bastante diferentes entre sí dentro del mundo europeo y también diferentes diversidades de referentes culturales aquí es donde se ve más la distancia entre estudiantes que vienen del mundo occidental de estudiantes que vienen del mundo oriental sean chinos japoneses coreanos o filipinos porque sus referentes culturales son distintos no conocen la historia de Europa o no conocen cómo se ha desarrollado la colonización americana ya que lo que yo explico es el español de América de la misma manera en que pueden entenderlo los los estudiantes europeos pero si esta es la parte más digamos negativa entre comillas la parte más positiva viene en las ventajas y las ventajas son muchas la primera de ellas es que al tener estudiantes extranjeros en tu clase te permite comparar realidades lingüísticas te permite que un estudiante español que está en esa misma clase pues entienda que el mundo del chino es completamente distinto del mundo del español o el mundo del alemán o el mundo del sueco por poner algunos ejemplos que son bien conocidos es decir que la realidad lingüística es mucho más compleja de lo que ellos piensan y esto creo que para el alumno siempre es positivo en segundo lugar yo que no tengo un gran oído pues me permite utilizar a esos alumnos para las fonéticas que yo llamo broma exóticas yo no soy capaz de diferenciar las diferencias tonales que tiene por ejemplo el chino pero un estudiante china puede ayudarme mucho eso en clase para que los alumnos vean como una misma palabra con diferentes tonos tiene significados distintos eso también me parece algo muy positivo y en tercer lugar y esto es para mí lo más importante la posibilidad de insertar a nuestros alumnos españoles en una dimensión internacional de lo que es la enseñanza de las lenguas y además con una doble finalidad muy clara la primera es esta fomentar que aprendan nuevas lenguas y nuevas culturas es una pena esto lo hemos comentado a veces que el estudiante de hispánicas es el que menos va de Erasmus fuera del país y la razón de fondo es su desconocimiento de idiomas el alumno que más obligación tiene de conocer lenguas extranjeras es el estudiante de español y esto es una cosa que permite saberse cuando se está con alumnos extranjeros y luego algo que para mí creo que es una responsabilidad de todo profesor universitario que es contribuir a que adquieran un sentido cervantino de su instalación en el mundo es decir que su instalación en el mundo se base en comprender al otro y no en oponerse al otro creo que la internacionalización de la clase el que tengan que trabajar en grupo alumnos de diferentes culturas favorece esa instalación cervantina que creo que es fundamental es una responsabilidad también primero por luchar contra los prejuicios y los estereotipos sobre todo contra el eurocentrismo esa percepción de que el español que es de Madrid es el español bueno y maravilloso y no se cuenta que el español se ha ido a América que estamos en otra realidad completamente distinta por mucho que nos guste la nuestra combatir ese eurocentrismo me parece importante es también importante darles una información actualizada y veraz de cuáles son las diferencias de las variedades americanas del español y cuáles son los elementos comunes lo cual no es fácil porque es una es una tarea inmensa dado que el español tiene una capacidad de variación enorme y sobre todo también atender algunas de sus fascinaciones las lenguas indígenas el boseo el origen del español americano pero lo más importante para mí es que es un privilegio enseñar una asignatura como español de América en ese ámbito internacional es un privilegio primero porque es enseñar no solo lingüística sincrónica o diacrónica es enseñar también literatura es enseñar arte es enseñar historia es enseñar sociología o psicología social es enseñar también antropología en definitiva dota de sentido a lo que creo que somos profesores pero profesores de humanidades y lo que es humano creo que no nos puede ser ajeno nada más muchas gracias muchas gracias muchas gracias al profesor Bustos por una presentación brillante muy contenida en el tiempo y tengo que decir que yo soy de literatura entonces me permití una creación literaria en el título variedades del español de América en la aula más internacional de la UCM no solamente porque recibe muchos alumnos internacionales sino porque está hablando de todas las variedades del español en América que englobando a los veintitantos países que hablan español y ahora es mi turno entonces cambio de sitio pero puedo cronometarme también y más si me paso me lo dices tú bien yo estoy aquí casi deprestado porque estoy con compañeros del departamento de lengua española y estoy un poco intimidado hablar entre tantos lingüistas soy de literatura entonces hablo por mi experiencia de la última diapositiva te la he dedicado además a ti lo verás con mi experiencia de gestionar la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Filología como vicedecano durante durante unos años es lo que voy a hablar y es más bien del balance de una experiencia que se extenderá en el marco temporal 2014-2017 en el que voy a explicar por qué la Facultad de Filología decide introducir unos requisitos de español que se aprueban en los consejos de departamento y en junta de facultad esto es un resumen enorme de una realidad bastante compleja intentaré ir a lo esencial que son ocho minutos y luego para el debate final pues si tienen preguntas o durante la comida me las hacen y por razones de tiempo me voy a circunscribir a los requisitos de español de grado en español lengua y literatura la Facultad de Filología también tiene requisitos de español aquellos que vienen a hacer solamente por ejemplo asignaturas en inglés pero no puedo hablar de este problema bien ¿cuáles son los requisitos que tiene aprobadas la Facultad de Filología en consejos de departamento y en junta de facultad respecto al nivel español que tienen que tener alumnos Erasmus y visitantes? solamente estoy hablando aquí que quede claro del nivel español que tienen que tener los alumnos que nos visitan durante un semestre un año recomendamos un C1 español pero exigimos un mínimo de B2 hay una redacción deliberadamente antigua ambigua de los requisitos lo cual también nos ha acarreado problemas se entiende que todos los niveles son consolidados es decir no aceptamos por ejemplo un B2.1 se entiende que el nivel afecta a las cuatro destrezas no aceptaríamos un nivel solamente de gran competencia por ejemplo de expresión oral y en nuestras destrezas inferior los certificados que aceptamos como prueba de nivel son preferiblemente el DELE y el SIELE o las certificaciones del centro compludense de enseñanza del español pero aceptamos también sobre todo en el marco del programa Erasmus porque en eso se basa Erasmus las certificaciones de la universidad de origen solo aceptamos certificaciones de nivel de español redactadas en español y esto es muy importante puede parecer una tontería pero si una universidad inglesa desde que estoy en el vicedecanato nos emite un nivel de español en inglés ese certificado lo devolvemos y decimos que por favor nos certifique el nivel de español en español de la misma forma que nosotros si íbamos a Estados Unidos o al Reino Unido jamás aceptarían que certificase la complutense un nivel de inglés en otra lengua que no fuese el inglés entonces esto no es que sea marca España es hacer yo creo las cosas bien en la facultad de filología y apostar por la calidad al momento de internacionalizar nuestra universidad y nuestra facultad bien y otra otra indicación que hay en los requisitos de idioma es que exigiremos el SIELE ante certificaciones ambiguas o irregulares que es una certificación ambigua o irregular pues que una universidad en un momento nos certifica un estudiante un nivel B1 y a la semana siguiente resulta que llega una certificación con nivel C1 sorprendentemente esto nos ha ocurrido entonces ante ese momento pediremos el SIELE en este momento del panel hay cierta distorsión porque es cierto que tendría que haber venido antes quizás la comunicación del profesor Amenoso en listo Cervantes y las certificaciones del DELE y el SIELE de la cual van a hablar inmediatamente pero bueno como estamos entre filólogos prácticamente pues luego todo quedará perfectamente comprendido bien la pregunta más importante ¿por qué fue necesario introducir requisitos a nivel de español para estudiantes Erasmus y visitantes en la facultad de filología específicamente para el grado de español lengua y literatura? en primer lugar por razones de gestión en la oficina de relaciones internacionales esto es un tema específico de paz y es una lástima que haya tantos paneles paralelos porque es de lo que están hablando precisamente en otro panel al otro lado la oficina solamente tiene un personal de administración y servicios que está desbordado y realmente hay que reducir la movilidad centrante en filología porque es imposible de gestionar con los recursos ¿qué hay? en segundo lugar para garantizar la calidad y la excelencia académica del grado en español lengua y literatura y en esto me tengo que congratular porque lo estamos consiguiendo lo ha señalado la profesora Cristina Sánchez subir el nivel de español para los estudiantes Erasmus y visitantes no ha reducido la movilidad interna sino que simplemente lo que estamos consiguiendo es atraer a los mejores estudiantes en tercer lugar por coherencia con los requisitos en otros grados si filología inglesa exige un C2 de inglés C2 de inglés para estudiar como alumno Erasmus cuarto de filología inglesa a fortiori el grado en español pues tendrá que poner un nivel de español alto porque estamos en la complutencia y estamos en España y en cuarto lugar por lo que llamaría yo un principio en las relaciones internacionales para exceler reciprocidad en acuerdos con universidades en el Reino Unido y en Estados Unidos donde a nuestros estudiantes les piden un nivel muy alto ¿no? bien en cuanto al primer asunto voy a desarrollar un poco las razones de por qué incluimos estos requisitos la oficina es un tema de paz pero es un tema que la universidad complutense tendría que tomar en serio está infradotada en cuanto a recursos humanos para gestionar tanta movilidad y un estudiante con un bajo nivel de español es lo que ha señalado la doctora Cristina Sánchez puede ser una fuente de problemas no solamente en el aula sino fuera del aula es el día a día de la oficina de relaciones internacionales un estudiante a lo mejor que viene con un nivel menor de español es un estudiante que si trae problemas mentales aquí se pueden estallar puede pedir muchísima más información hasta donde está el metro tiene pocos recursos etcétera etcétera bien tenemos que tener en cuenta que la realidad de la facultad de filología en cuanto a movilidad entrante es muy particular ¿por qué? porque somos el centro que más movilidad internacional entrante tiene de toda la universidad complutense de Madrid el 2015-2016 filología tuvo 400 estudiantes internacionales entrantes 250 los cuales eran Erasmus biología tuvo 27 estudiantes internacionales físicas 15 ontología 8 óptica 1 y estadística 1 estudiante internacional o sea la realidad de filología en cuanto a movilidad internacional Erasmus y visitantes no tiene nada que ver con otras facultades y la realidad de la oficina de relaciones internacionales es muy compleja hacemos las funciones de secretaría de alumnos casa del estudiante gabinete psicológico servicio de información etcétera etcétera y siempre la movilidad entrante origina muchísimo más trabajo administrativo que la movilidad saliente porque la movilidad saliente el estudiante nuestro está en otra universidad da trabajo a otra universidad el problema que tiene filología es que hay un desequilibrio entre movilidad entrante y saliente la situación es crítica ya tuvimos un PAS que dejó la muy muy valioso que dejó la oficina y la única solución es que filología apueste por la calidad y no la cantidad en cuanto a movilidad entrante el compromiso por la calidad en el grado de español lengua y literatura bueno tiene que ver con todo lo que ha señalado la profesora Cristina Sánchez antes hay que insistir que somos la facultad que más estudiantes internacionales recibe pero la mayor parte de esa movilidad entrante se dirige hacia el grado en español lengua y literatura que es un grado diseñado para estudiantes nativos o bilingües o sea aquí no enseñamos español se viene a estudiar la lengua española como ya se ha señalado anteriormente y hay asignaturas como son variedades del español de América literatura margen de cine y protesta o introducción a la gramática española o cuento hispanoamericano que llegan a tener hasta casi 50 estudiantes internacionales matriculados aparte de los estudiantes internacionales oficiales estudiantes que vienen como Erasmus o visitantes realmente son aulas muy internacionales se hablan español pero somos más internacionales que ninguna otra asignatura de la Complutense nos tuvimos que hacer eco también a la hora introdujimos requisitos de idioma porque había protestas de profesores porque indudablemente bajaba el nivel o sea podíamos estar entre una asignatura donde se estaba mejor leyendo a Cervantes y hay más estudiantes internacionales que no dominan el español frente a estudiantes que se leen en el Quijote en un mes no olvidemos también que Doquentia cada vez tiene un mayor peso en la universidad y para el profesorado y un alto número de suspensos y no presentados baja influyen en los resultados de Doquentia para el profesor y varios profesores nos lo hicieron notar yo tengo muchos estudiantes internacionales en clase no se enteran la tasa de suspensos aprobados o el saliente varía no tengo los mismos resultados en Doquentia y al mismo tiempo había problemas por los estudiantes por un problema ético y es que los estudiantes internacionales Erasmus o visitantes acceden a optativas de cupo cerrado para alumnos de la UCM y esto originaba protestas de estudiantes o sea tenemos asignaturas optativas por ejemplo Cervantes cuyo cupo se cierra en junio para estudiantes oficiales de la UCM pero se vuelve a abrir para estudiantes visitantes y estudiantes Erasmus entonces se podía producir la paradoja que un estudiante que quería hacer hispánicas que por verdad de la vocación quería hacer la asignatura de Cervantes no tiene acceso a ella pero un estudiante alemán o un estudiante que viene de una universidad de Estados Unidos con un nivel bajo español si entra en esa asignatura de Cervantes la otra razón por la cual era necesario introducir requisitos de español en el grado español si queríamos hacer las cosas bien es por coherencia con los requisitos de otros grados es lo que yo llamo el argumento a for theory el plan para la internacionalización de la UCM exige un nivel mínimo B2 de inglés para cursar un grado en el que esta lengua sea el idioma vehicular no el objeto de estudio por su propio peso los grados en filología clásica de traducción e interpretación tienen como requisito C1 en español sin excepciones son incluso más duros que el grado en español lengua y literatura no aceptan ningún tipo de excepción entienden que se está traduciendo sobre todo al español que es la lengua meta entonces hay que dominar la lengua meta el departamento de filología inglesa 1 exige C1 en español o sea inglés exige C1 en español sin excepciones para cursar por ejemplo la asignatura de traducción y lingüística contrastiva español e inglés entonces si esto lo exige inglés 1 para estudiar morfología histórica o sintaxis histórica al español o una asignatura como poesía barroca como no se va a elegir pedir un nivel alto y el grado en estudios ingleses lo he mencionado antes exige un nivel C2 de inglés en cuarto curso para alumnos erasmus y visitantes entonces bueno pues el grado español tenía que tener un nivel alto y finalmente por introducir un principio de reciprocidad en los acuerdos los requisitos de idioma en la facultad de filología están también muy inspirados en los que hacen las mejores universidades anglófanos es lo que se ha dicho antes no solamente queremos un nivel alto de español para tener un buen rendimiento académico del estudiante internacional en clase sino para que se adapte y funcione socialmente dentro de la universidad y las universidades las mejores universidades británicas y de Estados Unidos exigen un nivel C1 o C2 a nuestros alumnos algunas como Cambridge, Edimburgo la universidad de California no aceptan certificación de nivel de inglés de la UCM y exigen el TOEFL o el IELTS o los exámenes de Cambridge la gran pregunta ¿cuáles han sido los resultados de la aplicación de estos requisitos? pues en parte el primer resultado ya lo señala la profesora Cristina Sánchez en 2017 los requisitos se aproban en 2015 2016 y 2017 empezamos ya a exigir un nivel C1 aunque hicimos algunas excepciones y la movilidad entrante Erasmus aumentó en 10 alumnos o sea para nuestra sorpresa no bajamos el número de estudiantes Erasmus sino que aumentamos en 10 alumnos aunque es cierto que no los aplicamos a reja tabla porque hacemos excepciones en 2016 y 2017 hemos abierto o hemos renovado acuerdos donde ya mostramos los requisitos de filología y se especifica la necesidad de C1 y aquí ya no decimos que no haremos excepciones y pedimos incluso certificado el SIELE y han aceptado nuestros requisitos por ejemplo Gotinga, Holanda, Aberdeen, Belfast, Southampton, University College Londres en el Reino Unido, Trento, Italia o Caunas en Lituania etc. o sea es decir un nivel alto de español no es impedimento para establecer nuevos acuerdos cuando se explica a nuestras universidades socias el requisito de C1 en español lo interesante es que hace aún más atractivo si lo explicamos bien el grado en español lengua y literatura para alumnos internacionales motivados la frase más sonora es que en la complutense Erasmus no es Orgasmus o sea el que venga aquí no venga de etapas sino que viene realmente a estudiar español y en definitiva contribuye a que la complutense destaque en el extranjero por su compromiso con la calidad ya estoy terminando cuáles serían los retos para el curso 2017 2018 y siguientes reducir el número de excepciones de nivel C1 y derivar a estudiantes de nivel más bajo a los cursos del centro complutense en enseñanza del español o a otros grados en otras palabras esto sería copiar el modelo británico muchos de nuestros estudiantes ingleses van a Inglaterra a estudiar pero ven que tienen cerradas por nivel de idioma asignaturas de lingüística inglesa o literatura inglesa entonces la universidad les ofrece matricularse en su centro de idiomas en este tipo en este tipo de asignaturas entonces para mí es una gran alegría ver que en el centro de conclusión se enseña el español no solamente se enseña lengua sino que determinadas asignaturas bueno pues cuento español o literatura pensada para extranjeros se va a enseñar más a partir de ahora porque eso puede ser muy atractivo para Erasmus que no tengan el nivel para estudiar en nuestro grado otro reto sería aplicar los requisitos a los estudiantes de universidades norteamericanas reunidas establecer al mismo tiempo que estamos apostando por la calidad subiendo el nivel de idioma vamos a crear un premio internacional un premio para los mejores estudiantes internacionales de la facultad de filología en colaboración con el centro Complutense en la enseñanza de español vamos a ponerlo como experiencia piloto en cursos 2016 y 2017 el premio va a consistir en poder examinarse del SIELE sin pagar tasas y el objetivo claro por supuesto es apostar por la calidad no por la cantidad aquí una rata en la diapositiva de la movilidad internacional tenemos que captar los mejores estudiantes de español de las mejores universidades otro reto sería analizar los casos reiterados de acreditación de nivel obviamente incorrecta y actuar en consecuencia esto sería la verdad un trabajo muy interesante se podría hacer hasta un pince con los estudiantes del máster de L o con los profesores de L ver hacer una experiencia piloto de volver a examinar a ver si las certificaciones de las universidades de origen son correctas a nuestro juicio y creo que otro reto que no puedo desarrollar ahora pero va a tratar la profesora Carmen Cazorla y después la profesora Menos es fomentar la acreditación de nivel de español a través del SIELE y la última diapositiva se la dedico a Inmaculada Delgado una profesora que lo sabe todo de lengua española para extranjeros pero también sabe muchísimo de poesía y lleva literatura en el alma entonces como soy literatura tengo que terminar con los famosos versos de Rubén Darío de Cantos de Vida y Esperanza que en 1905 se preguntaba tantos millones de hombres hablaremos inglés callaremos ahora para llorar después yo creo que podría servir hasta el primer verso de título de las jornadas que deberíamos organizar en la facultad perdón porque de haber dado ejemplo y hablado más de lo debido o sea que las preguntas para el final gracias bueno pues yo voy a recuperar el tiempo el tiempo perdido voy a ser muy esquemática muy breve muy expositiva lo más que pueda y aunque creo que todo el mundo conoce todo lo que voy a decir pero no está de más recordarlo sobre todo cuando se va a poner luego como en contraste con estas características el diploma nuevo el SIELE después el profesor Amenos nos va a hablar de esta cuestión pero me parecía importante empezar con ella como los exámenes del DELE pues se basan en una serie de documentos que ni siquiera voy a mencionar para que luego para luego tenerlos en cuenta así muy esquemáticamente pues lo que hay que decir del DELE que son títulos oficiales del Ministerio de Educación que mucha gente dice que son títulos oficiales del Cervantes el Cervantes simplemente gestiona estos títulos por encargo del Ministerio de Educación tienen un reconocimiento internacional y lo avalan muchas instituciones de prestigio cuando digo esto era para no extenderme pero entendemos por instituciones de prestigio universidades cámaras de comercio escuelas oficiales de idiomas etcétera etcétera no tienen fecha de caducidad nos vamos a fijar en este requisito quizás para luego entender el otro diploma se han ido consolidando desde 1989 ¿qué quiere decir esto? porque esta frase tampoco dice mucho bueno pues desde su comienzo el DELE se ha ido reformando renovando mejorando sobre todo en las pruebas que se hacen anualmente y teniendo en cuenta la diversidad de países que atienden a este diploma ofrecen exámenes desde el nivel A1 hasta el nivel C2 y el candidato debe decidir con anterioridad a cuál es el nivel al que se presenta ofrecen en la actualidad exámenes para escolares jóvenes y adultos al decir esto los últimos han sido los de jóvenes porque se esto que decíamos de la consolidación porque pues en un momento en los DELE se dieron cuenta de que al examinar a escolares las pruebas debían ser un poquito diferentes a la de los adultos integra variedades del español peninsular sobre todo a partir del nivel B1 y las pruebas de examen son comprensión de lectura comprensión auditiva expresión e interacción escritas expresión e interacción orales el resultado siempre va a ser apto o no apto de ese nivel del nivel del que se examina el candidato hay una certificación electrónica que el propio candidato puede acceder a ella ahora veremos a través de qué página y un diploma oficial solamente para los que obtienen acto en el examen al que se han presentado las pruebas se hacen en papel y en un centro de examen además de mil centros de examen en más de 100 países de los cinco continentes las convocatorias del examen son fijas de hecho he traído aquí como ejemplo las convocatorias que hay y que va a haber en este año del 2017 pero hay que saber que no todos los centros examinan de todas las convocatorias y las convocatorias como vemos van a ser siempre en viernes excepto en la convocatoria de mayo que se deja examinar en sábado los resultados se publican a los dos meses aproximadamente y el candidato obtiene en esta página web su certificado este que hemos dicho previo a la obtención del diploma según los niveles que tenemos he querido hacer una comparativa con lo que ocurriría con el inglés por ejemplo a qué correspondería cada nivel en inglés estos son los niveles que propone el Instituto Cervantes el Ministerio y para escolares si analizamos cada uno de ellos muy brevemente solo quiero que se fiquen ustedes en las palabras que están de alguna manera resaltadas en el nivel a uno comprender y utilizar expresiones cotidianas pedir y dar información hablar muy despacito pero con claridad cooperar siempre con el el hablante en el nivel dos a dos seguimos con comprender y utilizar expresiones cotidianas ya hay intercambios comunicativos sencillos describir términos sencillos de su pasado bien en el nivel a uno seguimos un poco avanzando un poquito y entonces ya comprendemos algunos textos orales escritos de asuntos siempre conocidos como en a uno y a dos que pueda desenvolverse en la mayoría de las situaciones y que pueda producir o describir textos sencillos si nos fijamos hasta aquí pues probablemente un estudiante con un nivel B1 que llegue a la universidad no tendrá inconveniente en acercarse al bar y pedir un bocadillo para comer o ir a la secretaría a hacer un trámite dependiendo de quien la atienda en la ventanilla si nos fijamos en el nivel B2 y aquí ya lo resalto con un poco rojo pues porque creo que en cualquier grado el alumno tiene que de alguna manera procesar asumir interpretar asimilar estudiar con otro tipo de conceptos que no es la pura descripción de las tareas cotidianas pues ya vemos que tenemos que hablar de textos complejos de temas abstractos donde aparece el carácter técnico con un conocimiento especializado que sea capaz de interactuar con todo tipo de hablantes incluido el profesor con fluidez y naturalidad que sea capaz de llevar un debate una versión dialéctica de las cosas tampoco es tanto tampoco es tanto quizás el nivel C1 a lo mejor se adecua más a estos estudios de grado donde ya puede reconocer sentidos implícitos actitudes o intenciones donde no haya esfuerzo donde sea capaz de enmarcarse en una vida social laboral y sobre todo académica oportuna que sea capaz de estructurar textos complejos que de alguna manera sea capaz de tener mecanismos de organización y de cohesión pues quizás a lo mejor en un grado habría que pensar más en un C1 que en un nivel B2 como se ha estado diciendo hasta ahora por evitar ese fracaso escolar por evitar ese fracaso en el estudiante y ya pues claro lo ideal sería obtener el dominio total con el C2 con esa precisión semántica y gramatical que exigen los estudios de literatura y de algunas asignaturas de lengua o una persona que sea capaz de diferenciar esos matices de significado en los comentarios de texto literario por ejemplo y que sea capaz de desarrollar ese comentario con un alto grado de especialización y complejidad entonces pues ahí entre el C1 y el C2 yo creo que habría que situar filología hispánica o el grado de español lengua y sus literaturas el objetivo fundamental del Instituto Cervantes del que luego nos va a hablar José Moros no me voy a meter en esto es la promoción de la lengua y la cultura en español jamás se le ha dado el papel de promocionar la universidad española a lo mejor habría que empezar por darle una idea al Instituto Cervantes y mi última diapositiva ya han hablado de ella me la han quitado pero lo vuelvo a repetir la lengua española es la más útil y necesaria de aprender la más útil y necesaria de aprender muchas gracias bueno muchísimas gracias a la profesora Delgado que ha hablado en 7.41 minutos hasta ahora lleva el récord de precisión al tiempo disponible y sin más dilación damos la palabra a la profesora Carmen Cazorla Vivas que habla del otro examen del Cervantes el Ciel el TOEFL o el IELS español cuando quieras Carmen muy bien pues muchas gracias a mí creo que me queda lo más difícil que es resumir ya lo resumido porque nos hemos pasado el descanso y todo entonces además buena parte no quiero insistir en todo lo que aquí se ha dicho y con respecto a todo lo que ha dicho la profesora Delgado de los dominios de A1-C1 pues tiene que ver es eso también desde luego el CIEL es el como pueden ver ahí y resumo desde luego de lo que tienen ahí es el servicio internacional de evaluación de la lengua española certificar grado de dominio del español que es lo que se ha dicho aquí que buscamos ¿verdad? es lo que queremos que se transmita y eso sí a través de medios electrónicos y está dirigida a estudiantes y profesionales de los cinco continentes está promovido por el Instituto Cervantes pero también por la Universidad Autónoma de México la de Salamanca y la de Buenos Aires esto se entiende que garantiza estándares de calidad y el uso de distintas variedades lingüísticas del mundo hispánico también certifica comprensión de lectura en fin todas las destrezas y auspiciado siempre bajo el paraguas del marco común europeo de referencia para las lenguas ahí tienen algunos datos del CIEL como que es multinivel ubica el candidato entre el A1 y el C1 esta es una de las diferencias que tiene por ejemplo con el DEL DEL llega hasta el C2 el CIEL aún no es panhispánico está representada de diferentes variedades digital todo el proceso todo desde que se empieza hasta que se recibe el certificado todo se hace por ordenador se puede realizar completo por pruebas esta también es una de las diferencias que tiene con el DEL que siempre es global se recibe también una puntuación por pruebas y una puntuación numérica global sobre mil puntos también esa es la de las diferencias la es apto no apto en el DEL y se asemeja a los certificados exigidos para otros idiomas en países con centros de prestigio y este es el aspecto que más me interesa resaltar hoy no es el momento de entrar en el contenido ni yo soy representante tampoco ni de telefónica ni vendrán ellos cuando tenga que ser a hacerlo pero y el contenido se puede ver además en la página del CIEL hay un contenido muy completo muy detallado un modelo de examen al que pueden ver que le interese lo fundamental para lo que nos ocupa tiene que ver como ha dicho varios pero sobre todo el doctor López Ríos con la reciprocidad con otros centros de prestigio los alumnos que van allí les piden determinados certificados de nivel porque nosotros no eso creo que es una de las conclusiones me parece a esto debe tender desde luego la universidad complutense ahí tienen una serie de ventajas que se supone conseguir un certificado de dominio de idioma tiene tanto como para el aprendizaje certificación o empleabilidad facilita la admisión e incorporación a programas internacionales como certificación pues identifica el nivel de dominio ya hemos dicho de A1 a C1 garantiza y creo que es de lo más importante que los nuevos estudiantes que recibimos pues sean el nivel de español requerido o también respecto a la empleabilidad pues lógicamente amplía las oportunidades laborales de quien lo recibe y por supuesto mejora la marca de la universidad diferencias del DLIC que le había traído ahí he ido comentando algunas de ellas según lo he ido diciendo no insisto en cualquier caso sí que interesa decir que esto no es que se supone una competencia entre dos certificados sino porque el objetivo que tienen al fin y al cabo es afianzar internacionalizar el español son dos certificados complementarios y dependiendo de perspectivas necesidades posibilidades físicas pues los usuarios podrán elegir entre uno u otro o los dos o lo que o lo que consideren también cierro con unas con unos datos que también de los que han cerrado que bueno yo creo que son datos que avalan el interés que tiene el español y por eso luchamos y también quería decir aunque se sale un poco del SIELE pero como no hemos hablado mucho de nuestro máster el máster de formación de profesorado de español como lengua extranjera fundamental en el que también se viene a no a aprender español como muchos a veces venían creyendo sino a a enseñar a enseñar español ¿de acuerdo? y el máster es uno de los que más demanda tiene si no me equivoco de toda la universidad no ya de la facultad sino también de toda la universidad porque mucha gente considera además que es una gran salida termino también tomando las palabras que ha dicho en la introducción el vicedecano nuestro vicedecano Santiago López Río y es que el español debe ser una de las fortalezas de nuestra universidad muchas gracias aplausos 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 gracias por ver el video